Arrugada en un rincón de algún sofá Consumida en el dolor de la humedad Sin hablar la oscuridad Viva la tristeza de andar en la soledad Heridas de una espina ¿De qué me sirve ya? Oír mi vida entera Si ahora soy libre Libre para atrapar Todo aquello que dejé esperar Las sonrisas del amor se han ido ya Pero nadie ha muerto nunca por llorar Ya verás como aprendo a olvidar No, tú no sufras nunca Por mí, por mi libertad Sin prisas volveré a vivir ¿De qué me sirve ya? Oír mi vida entera Si ahora soy libre Libre para atrapar Todo aquello que dejé esperar Mil misterias yo veré Pero no me venceré No, tú 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 no El viento, tu mi aliento, de que me sirve ya huir y llorar y caer en paz. Si ahora soy libre, libre para atrapar, no vengas más. Qué importancia, no diré más.